El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, puso en marcha la modernización de la avenida Vasco de Quiroga, tramo de Hernán Cortés a Fray Diego de la Magdalena, con una inversión de 19.9 millones de pesos en beneficio de 350 mil usuarios, reafirmando con ello el compromiso de darle un nuevo rostro a la zona norte de la capital, para terminar con décadas de abandono en esta parte de la ciudad y continuar con la transformación del Estado. La obra contempla 1.210 metros en ambos sentidos que incluye bacheo, demolición del concreto hidráulico y asfalto existente, así como la construcción y rehabilitación de una nueva carpeta con espesor de 7 centímetros en zona de rehabilitación total y 5 centímetros en zona de fresado de carpeta asfáltica, con un total de 18.900 metros cuadrados de pavimento. Además de la avenida Vasco de Quiroga, el gobernador Ricardo Gallardo recordó que suman al norte de la capital proyectos que abonan a la transformación en la calidad de vida de los habitantes, ya que en breve el gobierno del cambio inaugurará el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga II, se dará el arranque del proyecto de movilidad Maybus, se apoyará al gobierno de la capital en la pavimentación de la avenida Morales Ausito, además de muchos otros proyectos y programas sociales. En representación de los vecinos de colonias aledañas a la avenida Vasco de Quiroga, el señor Ramón Chávez Reina expresó su agradecimiento a Ricardo Gallardo porque en la zona norte ya se nota el cambio, pues el gobernador impulsa acciones que por lo menos en 50 años no se habían visto y están agradecidos por lo que se está haciendo en favor de ellos, dijo el beneficiario.